hola hola mi nombre es marien velasco y hoy les voy a mostrar una faceta de mí que nunca antes les había mostrado esta dinámica es totalmente distinta porque hoy les voy a mostrar una receta de un helado de cambur o banana como cambur le decimos a la banana en venezuela con chocolate que estoy segura que les va a encantar porque es súper fácil es deliciosa y además es saludable así que esta es una nueva idea para hacer algo con esos cambures que nos quedan que no sabemos cómo utilizarlo y terminamos siempre haciendo banana red ahora podemos hacer un helado a mí me encantan los helados y sobre todo cuando tenemos un antojo dulce pero no queremos comernos algo muy pesado esto es lo máximo porque no tiene azúcares añadidos es simplemente el azúcar de la banana para esta receta vamos a necesitar tres ingredientes necesitamos dos cambures o bananas que tengan estas pintitas marrones que estén maduras preferiblemente porque esto nos garantizará que no tenemos que añadirle ningún tipo de azúcar extra porque ya son lo suficientemente dulces necesitamos cacao en polvo este lo compré en moviemarket.com moviemarket.com es un portal de compras al mayor donde vas a conseguir lo que necesitas para abastecer tu negocio tu restaurante o incluso si quieres comprar para tu casa lo ingresé en moviemarket.com me registré compré y llegó en esta casa en esta casa y llegó en esta caja a la puerta de mi casa necesitamos vainilla que ya la tengo aquí pero son sólo esto una cucharadita de vainilla eso es todo lo que necesitamos también podemos añadirle almendras nueces comer el picadito en trozos muy finos pero es opcional yo voy a utilizar almendras para que el helado tenga una textura diferente picamos los dos cambures y una vez que hemos picado el cambur en rodajitas lo vamos a colocar en el congelador hasta que congele completamente los dos cambures ok ahora yo ya que estos están congelados los voy a colocar en mi licuadora añadimos la cucharada de cacao la cucharadita de vainilla y las almendras y batimos lo podemos hacer en nuestra licuadora también podemos utilizar un procesador de alimentos si tienes un procesador de alimentos es muchísimo mejor porque es mucho más fácil listo eso es todo ya está listo nuestro helado más o menos así así me quedo a mí lo podemos consumir inmediatamente podemos comerlo inmediatamente podemos también colocarlo en un envase con un papel encerado y ponerlo en el congelador una vez que servimos podemos decorar con unos trozos de fruta y yo le coloque un poco más de almendras pueden utilizar la fruta que gusten espero que les haya gustado muchísimo este vídeo mándenme sus fotos cuando lo intenten un beso